Para esta asamblea en realidad hemos pensado en un formato un poco distinto. Primero vamos a tener dos charlas enfocadas en temas de innovación y en temas de cómo pasar del qué al cómo en la innovación, con empresarios, con expertos jóvenes que tienen las manos en la masa y que están en realidad en el pico de la ola en estos temas. Y luego tendremos ya puramente la asamblea más formal, más de estructura, en la cual además va a haber elección de autoridades y por lo tanto creo que tanto la coyuntura externa como la coyuntura interna de la Cámara son tales que deberían despertar el interés y el compromiso de los diferentes asociados de CAMTI a participar en el evento.